Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción para el canal y como me dijeron en mi reaccionando a Te lo resumo si no más de Kill Bill voy a hacer una video reacción de otro video de Te lo resumo si no más en esta ocasión de la saga de los hombres de negro. Así que pues, no retrasamos esto y comencemos de una vez con la video reacción en 3, 2, 1, ahora. Parece que no estamos solos en el universo, hay pocha extraterrestre dando vueltas por ahí y muchos viven en la tierra usando complejísimos disfraces de humanos. Solo una organización es capaz de controlarlo todo. Por eso hoy, entre los resumos y no más, la saga de hombres de negro. Las canciones que usan siempre. Tommy Jones como la gente graciosa. Esta es la historia de los hombres de negro, una organización que sirve como aduana interespacial y además se encarga de proteger el planeta de múltiples amenazas. Él es su agente más experimentado. Tommy Lee Jones, un señor serio y de pocas palabras que le gusta esperar a su mujer usando un satélite HD. Claro, porque para ser hombre de negro tenés que dejar toda tu vida atrás y fingir que no existís. Para controlar el asunto extraterrestre, los Men in Black cuentan con infinidad de artilugios tales como Cosos que te borran la memoria si la gente nunca se entera de la existencia de los extraterrestres. Armas láser. Una pelota que rebota mucho y rompe todo porque no sé por qué no está guardado en un mejor lugar. Una pelota que tiene un planeta adentro y no sé por qué no está guardado en un mejor lugar. Autos que desafían la gravedad. Agendas electrónicas de genios. Toda la super tecnología del hombre de negro. Notos automáticos innecesariamente complejos. Motos de una rueda y varias cosas más que van apareciendo según lo vayan necesitando la trama. Como su compañero de siempre se jubila, Tommy necesita otro. Y así aparece el afroamericano más simpático de Hollywood. Will Smith. Para bailar la bamba. Yo había visto ese video. Para bailar la bamba. Me encanta bastante bien el español. Un policía que no tiene ni amigos, ni familia, ni perro, ni pareja, ni una mierda. A Tommy le cae bien porque corre rápido, arrastra una mesa y le dispara a muñecas de nenas. Eso es suficiente para que lo recluten en la agencia más ultra secreta y más agencia de los Estados Unidos. Y después de un bonito montaje se convierte en un hombre de negro. A partir de ese día Will Smith va a descubrir un mundo nuevo donde muchos de los humanos que conocemos son extraterrestres infiltrados. Y además va a conocer al villano de la primer película. Una cucaracha interespacial que se mete en el cuerpo de Vincent D'Onofrio. Y la verdad, él es lo mejor de la película. Lejos, le pone toda la onda. Su objetivo es encontrar una galaxia que está perdida por la tierra. Para conseguirla, mata a un viejo que tiene un gato. En realidad ese viejo es un extraterrestre chiquito metido en el viejo robótico que... La verdad, tampoco no entiendo cómo se murió, porque la cucaracha lo mató como si fuese un humano. Pero según donde está ubicado el bicho, no le tendría que haber pasado nada. Bueno, se muere. Y antes de morir, dice que la galaxia esa que buscan está en el cinturón de Orión. Ok, cuestión que nuestros héroes buscan la galaxia por acá, y por allá, y por ahí. Hasta que Will Smith se da cuenta que el cinturón de Orión es el collar que tiene el gato y que el gato se llama Orión. Qué extraterrestre de mierdese, porque la podré haber hecho más fácil y decir que la galaxia está en el collar del gato. Además, eso no es un cinturón, es un collar. Sí, es cierto. La cucaracha se lleva al gato con la galaxia y a la chica forense a su nave espacial para irse al espacio sideral y hacer cosas con esa galaxia. Entonces, los hombres de negro lo van a buscar y hacen que se saque el traje. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica fuá! Lo importante acá es que se viene la batalla super final super batalla. Los Billy Black contra la cucaracha interespacial. No, no es que el bicho explotó solo. Pasa que se tragó las armas y como la muchachada no llevó otras de repuesto, Tommy se hizo tragar por el bicho sin pensar que existía la posibilidad de que lo muerda y lo parte al medio. O de que se desintegre con los juegos gástricos interespaciales. En fin, el bicho vuelve a aparecer, pero la forense lo destruye con el arma. Bien ahí. La cosa termina bastante bien, pero, 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 Tommy se quiere retirar porque ya está demasiado viejo para esto. Y bueno, es raro esto porque Will le borra la memoria ahí nomás. Sin hacerle una despedida, sin tratar de convencerlo para que no se vaya, sin dejarlo ordenar el escritorio, nada. Y realmente sin pagarle la jubilación. Así, de golpe, Will le borra la memoria y ese es el fin de esta hermosa amistad. No. No. Adiós. La canción se canta. En realidad estuvieron juntos dos días nada más, así que tampoco es mucha amistad. La cosa termina con Will Smith entrenando a su nueva compañera, la forense. Que lo único que tuvo que hacer para entrar al grupo es disparar un arma. Igual no se encariñen mucho con ella porque en Hombres de Negro 2 desaparece. Claro, porque tú eres Hombres de Negro, no Hombres y Mujeres de Negro. Así que la descartan al toque por este simpático rechoncho que también es descartado al toque y reemplazado por este simpático perro que también es desplazado. A la chingada madre. Pero bueno, ya te voy a contar eso. La cosa empieza con una pequeña nave espacial que llega a la Tierra y de la pequeña nave sale una pequeña planta que justo ve una revista donde está la amiga Laura Palma. Entonces se convierte en ella. Esta escena es muy molesta de ver porque pusieron los créditos arriba y queda como lorto. Pero va, en realidad toda la película es muy molesta de ver porque tiene unos efectos especiales de mierda. La cosa es que la señora va por la ciudad buscando una cosa que se llama la luz de zar. Así llega a una pizzería donde trabaja la única enfermera honesta de Hell Kitchen. Ahí parece que el viejo ese sabe dónde está la luz de zar. Pero no importa, porque lo mata. Will va a buscar pistas y se le pone a hablar con la enfermera que es la única testigo. Y obviamente se enamora de ella. Y por eso no le borra la memoria poniendo en riesgo toda la organización. Alto pajero Will Smith. La cosa es que los hombres de negro tienen que encontrar la luz de zar antes que la amiga de Laura Palmer. Y hay solo una persona que sabe dónde está. La realidad ni debería acordarse del chabón. Estuvieron juntos dos días nada más y eso fue hace como cinco años. En fin. Después de que a Tommy y John le borraron la memoria, le hicieron creer a él y a la Germu que estuvo los últimos 30 años en coma y a nadie le resultó sospechoso. Después los metieron a trabajar en una oficina de correos en la Loma del Horto. O sea, 40 años trabajando para una de las organizaciones más importantes de los Estados Unidos y terminás ahí. En el correo. Cualquiera. Esto no te lo dicen cuando te reclutan, ¿eh? En fin. Así como está el coso ese que te borra la memoria, también está el coso ese que te devuelve la memoria. Pero oportunamente no le devuelve la parte donde dice el lugar donde tiene escondida la luz. Por suerte Tommy, que la escondió cuando era joven, se puso una serie de complejísimas pistas. Una foto señalando para adelante que va al lado de otra foto que está en la pizzería que te dije antes. Lo que señala es una llave que lleva a un casillero donde está guardada una tarjeta que conduce un videoclub donde reservó hace como no sé cuántos años un capítulo de una serie que cuando lo ve le hace acordar dónde está la luz. Entonces se van a la central de los hombres de negro, que es donde está la amiga Laura Palmer, a tener la superbatalla superfinal ultraviolenta. Los hombres de negro contra la amiga de Laura Palmer y este tipo de sobre todo. Ah, la ultraviolenta siempre es escena. Una, dos, ultraviolento, uno, dos, ultraviolento, uno, dos, ultraviolento, ¿y ahora qué les pasa? Bueno, no fue ultraviolenta. De hecho fue bastante chota, pero no es culpa mía, es culpa de la película que es una mierda. Pero más mierda es la resolución. ¿Dónde está la luz? Aquí. Ella es la luz, ok. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que tiene que dejar la tierra e irse a su planeta. Y Will se pone mal por una chica que conoce hace un día y que charló cinco minutos en un café. Will, disculpame, hermano, pero sos muy sensible. Demasiado. Le aclarás mucho a las personas que recién conocés. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que después lo obligan a irse a su planeta porque tiene que salvarlo. Obviamente ella no quiere. Imaginate, un día estás trabajando a retranca en una pizzería, sos la empleada del mes, y al otro día, literalmente al otro, te tenés que ir a un planeta que no sabías que existía, a salvarlo de una amenaza que no sabías que existía, porque sos la hija de una reina que tampoco sabías que existía. Y al que no le gusta, que se joda. Pero obviamente va igual, porque acá los que mandan son los muchachos. Aunque en realidad lo peor de todo son los efectos especiales. Qué escena más fea, por favor. Cuestión que así termina la 2, pero la cosa sigue en la 3. Hombres de negro 3, ahora con viajes en el tiempo. Pasaron como 15 años de las únicas aventuras. Tommy Lee Jones está mucho más viejo y le cuelga mucho más la piel. Pero misteriosamente, Will Smith está exactamente igual. Acá se suma Emma Thompson, que no hace nada relevante para la trama más que hacer el ridículo un rato. Y la cosa iba relativamente bien, hasta que empieza a ir relativamente mal. Porque aparece un villano que siempre estuvo ahí, pero nunca escuchamos hablar de él. Boris. Un extraterrestre re fuerte que hace bocha de años se enfrentó a Tommy. Tommy le cortó el brazo y lo metió preso. Entonces Boris escapa para buscar venganza. Cuestión que viaja al pasado y mata a Tommy Lee Jones cuando era joven. Y Tommy desaparece de la línea temporal. Adiós Tommy Lee Jones, de una muerte a la compañía. Entonces vamos a vivir una línea temporal donde Tommy Lee Jones murió hace como 40 años. Pero, 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 oportunísimamente para la trama, Will Smith es el único que se acuerda de él porque él no sufrió el cambio temporal. Pero más oportuno aún es que el tipo que vende las máquinas del tiempo tampoco sufre los cambios temporales y se acuerda a qué fecha viajó Boris. Cuestión que le da una maquinuela a Will que solo funciona si se tira de un edificio bien alto. Y se tira y así viaja a 1969. Así llega el pasado y en dos minutos se cruza con nada más, ni nada menos, ni nada más que con Tommy Lee Jones joven. Juntos tienen que buscar a Boris para evitar que mate a Tommy Lee Jones y le arruine la línea temporal. Spoilers, lo logran. Pero en el medio aparece un personaje muy malo que puede ver universos paralelos y abrir portales para que vos también los veas. La cosa es que el tipo de los universos paralelos tiene un cosito que es como un escudo que puede proteger todo el planeta. La cagada es que para activarlo hay que llevarlo al espacio. ¿Y cómo van a hacer para llevarlo hasta ahí? Casualmente toda esta historia está transcurriendo el mismísimo día en que el hombre va a la luna. Así que con unos oportunísimos propulsores llegan al lugar sin que nadie los vea. Cuestión que suben a la punta del cohete y los malos también están acá. Entonces se da la batalla superfinal. Los hombres de negro contra los boys. Los boys, ah, el boy joven y el boy es del futuro. No se siquiera con la grabación de Will Smith. Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba y arriba BAM 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 El principio era raro Este bolis tiene el mismo problema que los que pelean con Chucky Agarran a su enemigo y en vez de arrancarle la cabeza Eligen tirarlo lejos Al final ganan los muchachos de negro Ponen el escudo en la punta del cohete Y nadie ve nada Nadie ve a un chabón arriba del cohete Nadie, están todas las cámaras del mundo Televisando eso y nadie ve nada En fin El escudo se activa y todos viven felices para siempre Bah Todos menos este coronel Que en un momento les dio una mano pero bueno Muere ¿Y por qué es importante este tipo? Porque en un momento Aparece el hijo Y descubrimos que ese nene Es nada más ni nada menos ni nada más Que el mismísimo Will Smith La cosa termina con Will volviendo al presente Y encontrándose con que todo volvió a la normalidad Este es mi nuevo momento favorito en la historia humana Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Esta fue la saga de hombres de negros resumida Si no más No te vayan acá sin pegarle una me gusteada Y una suscribida Y una retuiteada Y si te la bancás Subí a Instagram una historia cantando la bamba Como Will Smith Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Y después de hacer todo eso Hace de casa a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Pum Besitos besitos Chao chao Buenas noches Y saben una cosa Lo he pasado bomba Pues bueno gente Ahí está el capitulo Te lo sumo así no más De los hombres de negro Estaba bastante bien el capitulo Claro no estaba tan épico como otro Pero eso es culpa de la película Como dice Como dice Este Nuestro querido amigo Espero que les haya gustado el video Si fue así por favor regalenme un like Recuerden que el link al video de es negro Yo lo dejo en la descripción Para que vayan y lo apoyen muchísimo Yo me despido Y nos vemos en la siguiente video Así que pues Hasta entonces